Bueno, yo creo que podemos dar inicio a nuestro espacio de hoy. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro espacio Impulsa tu Potencial. Dedicado a compartir experiencias en diferentes frentes profesionales. Esta es una iniciativa de los posgrados de la Universidad de Icesi. En este caso, los estamos invitando desde la Maestría de Atención Integral a la Primera Infancia. Y queremos tener un espacio de conversación con dos de nuestros estudiantes actuales. La maestría está iniciando y tenemos como invitados a dos profesionales de distintas áreas. Porque nos ha parecido muy importante que ustedes puedan conocer, digamos, de alguna forma, cómo distintos profesionales se articulan a nuestra maestría. Nos acompaña Lina Marcela Sánchez. Buenas tardes, Lina. Ella es una profesional en historia que trabaja en un centro de desarrollo infantil. Y ha hecho una intervención durante mucho tiempo, en primera infancia, acompañado programas de madres comunitarias y del ICBF. También nos acompaña Iván Alejandro Villalobos, médico de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en pediatría de la Universidad de Icesi, con una especialidad también de nutrición de la Universidad de Boston y también especialista en docencia universitaria. Buenas tardes a nuestros invitados y a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos hacer un espacio que nos permita como conocerlos un poco y conocer su experiencia en la maestría. Cuéntenme un poquito cada uno de ustedes del rol que tienen en la organización, la organización en la que trabajan. Bueno, ubíquenos un poco de su trabajo y su rol. Lina. Bueno, sí señora. Yo en el momento soy maestra titular en el hogar infantil Los Galeñitos. En ese momento estoy acompañando al nivel de párvulo 7. Entonces estoy allí acompañando a los niños que están entre los dos años y seis meses y tres años y medio. Estoy acompañándoles por ahora en modalidad virtual pues con la situación de la emergencia sanitaria. Gracias, Lina. Iván, cuéntanos tú de tu organización y tu rol. Yo pertenezco, bueno, muy buenas tardes nuevamente. Yo pertenezco a dos instituciones en las cuales laboro actualmente. Una es en mi rol docente en la Universidad de Icesi. Y soy docente de pregrado y de posgrado. Pregrado de medicina con los estudiantes de séptimo semestre de medicina en la Universidad de Icesi en el área de pediatría ambulatoria. Y a nivel de posgrado, con dos rotaciones, una llamada pediatría social con los residentes de último año de pediatría, que es tercer año. Y adicionalmente con la otra rotación que se llama neurodesarrollo, que es transversal los tres años de pediatría. Ese es mi rol docente. Y mi rol clínico es, pues llevo a cabo mi especialización en pediatría en la clínica Valle del Lili, donde trabajo como pediatra en la unidad de recién nacidos. Y también trabajo como pediatra de consulta externa en la sede norte de la clínica. Muchas gracias. Ahora quisiera que nos contaran un poco cada uno de ustedes cómo llegan a la maestría, qué los motivó a entrar en nuestra maestría de atención integrada en la primera infancia. Bueno, profe, quisiera exponer mi experiencia. Hace muchos años estoy muy interesada en el proceso de la primera infancia. Desde que pertenecía a unos proyectos, desde que tuve la oportunidad con Secretaría de Educación y Fundación Carvajal, acompañé como un programa de educación que se llama Programas Saberes, que necesitamos, hacíamos una visita integrante a las madres del bienestar familiar. También estuve vinculada en uno de los programas de la Universidad de CECI, también como formadora, para un programa del bienestar familiar. También un diplomado en familia y primera infancia. Entonces, desde que estuve vinculada en el diplomado, me interesó mucho cuando se empezó a hablar de la maestría. Y siempre he pensado mi proceso de posgrado, en dónde lo iba a realizar y cómo lo iba a realizar. Y definitivamente me interesó mucho el de la Universidad de CECI. Gracias, Lina. Muy interesante tu experiencia. Iván, cuéntanos tú, ¿cómo llegas a esta maestría? Pues, profesora, yo soy docente, yo hago parte de la universidad desde ya hace un buen tiempo. Incluso mi residencia en pediatría la hice en la universidad. Entonces, pues, tengo como bastante conocimiento de los programas que la misma ofrece. Sí estaba tratando de buscar, después de haber terminado pediatría, algo que me acercara un poquito más como al componente social, que es lo que a mí me gusta manejar. Y, pues, habían varias cosas, posiblemente en el mercado académico, que se acercaban o se asemejaban un poco, pero posiblemente no aquí en la ciudad. Y movilizarme era un poquito difícil. Entonces, también estaba como en búsqueda de algo virtual. Y cuando me di cuenta de la maestría en atención integral a la primera infancia, pues, definitivamente esto es lo que yo hago en mi día a día. La primera infancia hace parte del grupo, o es uno de los grupos etarios en pediatría. No es como tal toda la pediatría, pero sí es posiblemente el grupo más importante. Y se acercó mucho a los objetivos pedagógicos que yo buscaba, porque realmente la docencia a mí me encanta. Y tener la maestría en primera infancia era como una de esas búsquedas que yo estaba realizando y que daban respuesta como tal a esa preparación pedagógica, no solamente que tenía que hacer, posiblemente no como mis compañeros, que son docentes y se dedican a dar docencia a niños específicamente, sino desde el otro ámbito a educar a los padres de esos niños, que es lo que a mí me toca y me corresponde hacer con mis pacientes y a educar a mis residentes de pediatría, a mis estudiantes, a que aprendan a educar. Entonces, esto sí dio mucha respuesta a lo que a mí me gusta hacer y a lo que yo hago diariamente en mi quehacer pediátrico y en mi quehacer docente. Muchas gracias. Quisiera como que nos contaran un poquito del contenido de las materias que van hasta el momento. ¿Cómo les ha parecido ese contenido? ¿Les ha permitido ampliar horizontes? ¿Han tenido posibilidades con respecto a lo que han recibido de entrar en una conversación? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, sí. Sobre los contenidos quería expresar que son muy acertados. Son muy acertados porque refieren siempre como cada paso al desarrollo integral de cada uno del proceso de los niños y de las niñas. Entonces, sí he sentido que ha sido que comprende otros contextos, que nos presentan unos contenidos muy acordes, que me permiten reflexionar sobre mi práctica y sobre cómo es muy coherente también para mi labor diaria con los niños los contenidos que nos presentan en la maestría y de acuerdo al desarrollo integral. Bueno, con respecto al contenido de los cursos que hasta el momento hemos realizado, ya dos terminados y dos en curso actual, pues definitivamente me ha ampliado muchísimo lo que es el concepto de primera infancia desde otra perspectiva, porque yo siempre lo veía pues claramente desde el punto clínico, desde el punto médico, desde el punto de la salud, pero poderlo identificar desde otra mirada, para mí ha sido bastante impactante de forma positiva. Muy coherente, como bien dice Lina. O sea, definitivamente los contenidos que llevamos hasta ahorita han sido muy coherentes con lo que estamos buscando. Muchísimos aprendizajes nuevos, muchísimos. De hecho, como les digo, posiblemente son conceptos que manejábamos, pero desde otra perspectiva, no desde esta visión que me ha parecido bastante importante, he aprendido a valorar mucho más de lo que ya valoraba la labor de mis compañeras docentes. O sea, definitivamente he podido identificar la dificultad a la que se enfrentan en el día a día con los niños y es ver como los toros desde la barrera y desde otra barrera, desde otra visión diferente que me ha gustado muchísimo. Y hasta el momento estoy completamente satisfecho con los contenidos registrados hasta ahora. Me ha gustado mucho el orden que se le ha dado. Lina, en algún momento tú hablabas, pues, desde tu lugar profesional de historiadora, uno dice cómo llega Lina a trabajar en primera infancia y luego, Calenitos es una institución con una fuerza muy grande y en formación también. Bien, ¿qué logras ver de esos conceptos ahora ya trabajándolos desde otra perspectiva? Bueno, sí, es una pregunta que me encuentro y que me encanta volver a ella, me encanta volver como por qué historia, pero partiendo también de la historia, pues, somos sujetos de cambios y esos cambios, pues, están reflejados también como culturalmente en nuestra niñez. Entonces, pienso que la historia empezamos a transformarla también desde ese, el niño como sujeto histórico. Entonces, ha sido como encontrarme, poner como ese conocimiento también en analizar cómo los niños se va transformando esa mirada de la niñez, cómo, si queremos un mejor panorama para nuestro país, debemos pensar en la niñez. Bueno, llego a Calenitos porque he buscado siempre esa mirada de la primera infancia enriquecedora, que acompaña, que crea vínculos, que se preocupa por esas relaciones humanas, por estar allí presente, de la mano, de llevar a los niños como en ese proceso y llevar a las familias, que preocupa mucho por el vínculo. Entonces, hace muchos años venía conociendo a Calenitos, tenía algunas amigas que me lo referenciaban y conocí a alguien de la biblioteca departamental que siempre me hablaba muy bien y decía, uy, ese lugar, yo quiero estar en ese lugar porque toda su metodología y como fortalece los vínculos y el ser humano me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando se da la oportunidad y me dan la oportunidad de acompañarlos, pues claro, allí va a estar para acompañar a los niños y poner como al servicio de la niñez mis conocimientos y mis facultades como historiador y como literatura porque siempre ha sido fuerte la literatura infantil y todo lo que la lectura trae para nosotros como humanos. Es enriquecedor y hacerlo desde la primera infancia, Iván, y desde tu lugar de pediatra, digamos esta, tú dices que te ha permitido ampliar esa concepción, cambios que sientas en este momento en tu quehacer, piensas que se han tocado cosas, ¿cómo te has sentido frente a esa concepción? Pues a mí me ha gustado, como le decía ahorita, profesora, el hecho de comenzar como tener una nueva visión de esa primera infancia. Siempre el enfoque que nosotros desde la parte pediátrica hacemos es básicamente enfocado al proceso de salud de enfermedad y no a ese proceso pedagógico constante en el que está el niño básicamente desde que nace, en esa adquisición de habilidades, de competencias, pues de todo lo que se viene durante estos primeros años de vida para lograr ser competitivo o para lograr ser un ciudadano con todas las capacidades de realizar básicamente lo que quiera. Entonces, ver los hitos del desarrollo desde otro aspecto, desde otra perspectiva un poco más amplia, que es lo que conceptualmente hemos manejado hasta el momento, ha sido muy bonito. Ver, por ejemplo, el juego desde esa visión de aprendizaje y de esa visión de metodología pedagógica, adquisición de habilidades, del niño ha sido muy bonito. O sea, probablemente nosotros, los médicos, no veamos el juego con esa perspectiva y con esa visión, pero el curso de juego y psicomotricidad nos hizo ver que realmente el juego hace parte fundamental del desarrollo de todo niño, de todo ser humano en general. Entonces, eso se ha impactado positivamente mucho todos los cursos sobre lo que yo estoy realizando y sobre mi quehacer. Bien, muchas gracias. Veremos un poquito ya en relación como a la maestría misma, ¿qué destacan en los aportes de los docentes que hasta ahora han tenido el proceso de acompañamiento en relación a una maestría 100% virtual? Bueno, profe, yo he encontrado que los maestros están preparados, que sus contenidos son acertados, son muy organizados, están atentos como apoyarnos si tenemos dudas, la respuesta rápida, si les escribimos, si necesitamos aclarar alguna duda sobre algún tema que estemos viendo, ha sido efectivo, rápido. También reconozco la experiencia que han tenido, entonces, reconozco también la vocación, la vocación porque nos llevan siempre como a reflexionar sobre nuestras prácticas y si necesitamos que nos apoyen, ellos siempre están allí, entonces, ha sido como, me he sentido muy bien en esa parte, me he sentido acompañada y acogida, sí, señora. Iba, cuéntanos. Pues, profesora, yo comparto el sentimiento de Lina, definitivamente el acompañamiento ha sido extraordinario, yo recuerdo muy bien cuando hablaba con usted al inicio del curso, cuando yo les decía que quisiera sentir como ese acompañamiento porque a veces en muchos de los cursos que uno hace virtuales, a veces queda un poco de lado como los trabajos que uno hace y a veces se sentía uno que lo dejaban como con el aprendizaje a medias porque uno decía, bueno, será que lo que hice, lo que envié, lo hice bien, estará bien y me acuerdo mucho que yo les pedía que por favor eso lo lográramos y que eso se haya logrado con creces, el acompañamiento ha sido estupendo, el uno saber de que lo que uno está haciendo lo hizo bien, de que algo no lo hizo tan bien, de que se le dio poner una coma, una tilde, entonces eso me ha parecido extraordinario, yo sí pienso que la preparación que ha tenido el grupo de docentes es muy buena, o sea, su bagaje académico es excelente pero el acompañamiento que han tenido con nosotros es inmejorable definitivamente porque sí nos hemos sentido muy bien acompañados y nunca nos hemos sentido solos. Cuando pensaron de pronto en 100% virtual pues a uno se vienen ideas a la cabeza, ¿cierto? Unos tienen experiencia y había tenido unas, bueno, Lina de pronto otras, pero digamos ¿cuáles eran como los temores respecto a lo virtual? ¿Recuerdan algo de esos temores? Sí, yo recuerdo y es que pues al presentar lo virtual pues yo decía ay, pero va a ser de pronto en una plataforma, eso cómo va a ser, cómo van a ser los contenidos, cómo va a ser la respuesta, cómo nos vamos a encontrar, pero ya cuando empecé a analizar el reto actual de la tecnología y cómo debíamos entrar, pues dije uy, no, ahí estoy. Además que sí lo había pensado porque pues las labores que desempeño ahora mi rol como maestra hace que cuando volvamos a la normalidad en cualquier momento, pues la dedicación para los niños sea 100%, siempre estamos con ellos, el acompañamiento es en todos los sentidos, entonces pensar una virtualidad me lleva como tan chévere porque lo puedo hacer en mi momento libre, en los momentos en que elegía de pronto lecturas de recreación, entonces el primer medio fue la plataforma, pero ya luego cuando iniciamos, quiero contarles que tuvimos una asesoría sobre la plataforma genial, nos enseñaron hasta configurarla en el celular, entonces lo bueno es que en cualquier momento que yo quiera entrar a los contenidos o quiera realizar mis lecturas, puedo entrar desde mi celular o desde el computador, entonces eso fue muy interesante, excelente la opción que plantean de la inducción a la plataforma, al acompañamiento, también tuvimos unos profes de parte de la plataforma para allí acompañar. Iván, cuéntanos tú. Pues profe, yo tenía dos miedos grandes, el primero que fue el que les comenté ahorita es de la parte como de la retroalimentación y el segundo miedo que definitivamente yo tenía era el tiempo, factor tiempo, porque pues yo mantengo muy ocupado, muy ocupado, entonces sí, yo tenía mucho temor frente a las lecturas, frente a los momentos de reuniones cuando hubiese que hacerlo, los trabajos grupales e incluso los mismos individuales, pero yo pienso que cuando ahora con el transcurrir de estas semanas yo creo que nos hemos amoldado muy bien al tiempo, he logrado manejar muy bien los tiempos, Lina planteó o dio un ejemplo muy muy importante y era el poder llevar uno las lecturas en el celular a toda parte, el poder abrir la plataforma en cualquier equipo, yo por ejemplo ayer estando de turno en un momentico que tuve el tiempo y tuve dos horas libre me senté a hacer una de las lecturas de uno de los cursos que estamos haciendo, la terminé sin problemas, entonces ese acceso a la información en cualquier espacio que uno tenga es bastante importante y ese miedo que tenía que era como el manejo del tiempo lo he logrado organizar muy bien con mi rutina y con mi quehacer diario. Bueno, me encantaría como que nos contara cada uno ya que quisiera como contarle un poco a la audiencia, son personas que están interesados en la maestría, algo que ustedes sientan que ha sido muy valioso dentro del trabajo que llevan o su propia experiencia relacionada al trabajo, a la maestría, al encuentro de sus compañeros. Bueno, yo quisiera contarles, compartirles mi experiencia en cuanto a la sistematización de las prácticas, de las propias prácticas, ha sido muy interesante porque me lleva a replantearme, a definitivamente a fortalecer la parte conceptual, las lecturas que nos han propuesto son muy acertadas, nos recomiendan pues artículos científicos, revistas también científicas, investigaciones, entonces esa parte ha sido muy acertada. También quería contarles pues que los contenidos son muy aterrizados y es para, como se dice, atención integral, nos hacen énfasis en toda la atención integral y todas las esferas de la niñez que debemos ver, entonces estoy muy contenta de participar en la maestría. Gracias, Lina. Bueno, desde mi punto de vista o la experiencia propia, hay una cosa que me ha parecido muy bonita y es tener la posibilidad de reunirme, de hacer lo que comúnmente denominamos encuentro de saberes, o sea, el reunirme, hacer trabajos con personas, uno, de muchas partes, porque tenemos compañeros de muchas partes, no solamente de aquí de Cali, sino de toda Colombia y segundo, de muchas áreas, o sea, no solamente de la parte médica que es mi área, sino encontrarme los conceptos que manejan mis compañeras que son docentes y docentes de todas las áreas porque en el caso de Lina, la parte de la historia, pero tenemos también filósofas, antropólogas, tenemos compañeros en educación física, en educación preescolar, por supuesto, entonces, ese encuentro de saberes me ha parecido muy bonito porque de todos he aprendido muchas cosas, muchísimas cosas y otra de las cosas que me ha gustado mucho es dejar de leer tanto sobre medicina, o sea, salirme de mis lecturas comunes y meterme en otros conceptos y en otros campos que si bien me gustan, de pronto no eran en este momento relevantes en mi quehacer, pero se convirtieron ahorita en muy importantes entonces eso sí me ha gustado mucho el poder compartir con otras áreas diferentes a lo mío porque usualmente cuando uno se dedica a la medicina en el caso mío, cada vez que hay una reunión social son todos médicos, entonces no se habla de nada diferente a medicina y estos encuentros se me han convertido a mí en eso, en ese reencuentro de muchos conceptos y de muchas cosas diferentes de ver las cosas en las que yo comúnmente también trabajo. Muchas gracias, ha sido muy interesante escucharlos, querría de pronto abrir el espacio de preguntas de las personas que están conectadas si quieren hacer alguna pregunta en particular a Alina o Iván sobre el trabajo ya de la maestría o a mí misma, me parece que es un momento para poder usarlo antes de presentarles la maestría en general, de pronto si tienen algo en particular para ellos dos. Hola, buenas tardes. Hola Lucero, ¿cómo están? Muy bien, gracias. No, pues quisiera más que una pregunta es decirles que gracias estos aportes que nos han ofrecido de verdad que me motivan muchísimo más de lo que ya estaba porque ya años atrás pues tuve la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Salud y con la OIM en atención integral a la primera infancia entonces me gustó muchísimo digamos desde mi profesión yo bueno soy trabajadora social y he trabajado mucho con familias pero digamos trabajar ya en la asistencia técnica a los a las personas que trabajan con los niños desde las diferentes entidades esa asistencia técnica me encantó ¿sí? de hecho y pues desde el Ministerio de Salud y la OIM son muy 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 pulidos en presentar digamos ya las guías ¿no? como el paso a paso para realizar toda esa asistencia técnica en las diferentes comunidades porque bueno yo soy de pasto entonces lo realbicé en la zona de la costa en Tumaco Lloren Guayacana y en la zona de la cordillera en muchos municipios de la cordillera de acá de Nariño entonces reunir a todas estas personas a todas estas entidades hacer ese trabajo intersectorial ese trabajo interinstitucional y con todas las comunidades para poder digamos poner aportar un granito de arena en esa cualificación ¿no? de las personas del talento humano que trabajan con niños me encantó me fascinó o sea desde ese punto de vista yo siempre había buscado en la maestría en atención integral a la primera infancia ¿no? y si bien había encontrado digamos atención o no educación en la primera infancia o estas cosas yo decía bueno sí se acerca pero no es como lo que yo quiero en realidad y pues poderla encontrar en la ICESI pues me encantó de verdad estoy muy motivada ya habíamos estado antes habíamos tenido la oportunidad con la profesora Jacqueline Cantor de estar en otro en otro espacio ¿cierto? en donde presentaban la maestría entonces pues no muy motivada y pues agradecerle mucho a Lina y a Iván también por todos sus aportes y bueno espero la verdad contar con salud y vida para poder realizar esta meta pues de verdad que yo quiero ingresar pero tendría que hacerlo en el segundo semestre del 2021 porque en el momento curso una especialización que terminaría en junio del próximo año si Dios permite y pues este digamos que por el tiempo las actividades mi trabajo todos los entregables pues no no podría ingresar ya en el 2020 en el primer periodo en el 2021 primer periodo pero pues si lo tengo digamos programado para el 2021-2 entonces muchísimas gracias abrazos a la distancia bendiciones muchas gracias Lucero realmente realmente lo que nos dice es muy interesante y efectivamente la maestría en este momento es semestral entonces pues los esperamos aquí realmente es una maestría que busca que los que están interesados en trabajar en primera infancia como lo dice Iván y lo reconoce Lina entre en un espacio donde hay un reconocimiento de saberes y es una construcción colectiva por eso obviamente el perfil de ingresos son personas que aunque tengan distintas profesiones tengan una meta en común y es entender y trabajar en pro de la primera infancia me gustaría como presentarles ahora rápidamente el programa y mostrarles un poco la lógica de la maestría para que haya más preguntas precisas y pues Lina y Iván nos siguen acompañando bueno esta es nuestra maestría también tengo por contarles que la la universidad de ICESI en este momento tiene la posibilidad de invitarlos a ser la maestría en atención integrada a la primera infancia y a la vez simultáneamente hacer la especialización en desarrollo infantil y educación inicial si ustedes hacen nuestro trabajo formal y cumplen con los requisitos del primer año de la maestría que es 100% virtual tendrían la posibilidad de recibir el grado también de especialistas en el primer año y continuar con nosotros y recibir el de magister a los dos años dale Carlos el objetivo de la maestría es que los estudiantes diseñen implementen y evalúen estrategias de intervención novedosas que potencialicen en el desarrollo de los niños y las niñas considerando el entorno legal y las políticas públicas en primera infancia de su país nuestro objetivo es que nuestros egresados puedan hacer intervención en distintos niveles sobre primera infancia por eso es posible que tengamos en este momento pediatras docentes filósofos filósofas y que estén trabajando por ejemplo del área de administración también está dirigida entonces a profesionales de educación psicología o salud interesados en obtener formación para implementar estrategias educativas y de cuidado que garanticen el derecho al desarrollo integral de la primera infancia y a otros profesionales con vocación y experiencia en la atención integral a la primera infancia y estos van a ser considerados obviamente como un peso muy grande en el momento de la admisión las competencias profesionales análisis de los factores culturales y legales específicos al contexto que afectan el desarrollo integral de la primera infancia diseño implementación y evaluación de experiencias de atención integral a la primera infancia ética profesional comunicación horaria escrita como se dan cuenta son competencias que intentamos desarrollar que los van a ubicar como profesionales para intervenir en cualquier área en atención integral por supuesto con niños entre 0 y 5 años esta es la malla curricular el primero y segundo semestre como les acabo de explicar si ustedes los terminan tendrían la posibilidad de tener el título de especialista en desarrollo infantil y educación inicial y haciendo todos los los cuatro semestres obtienen el título de magíster en atención integral a la primera infancia en el primer semestre tenemos materias que digamos hacen un énfasis muy profundo en la concepción de infancia con la que trabajamos porque hablar de atención integral parte de cambiar un paradigma de lo que es el desarrollo y empezar a entender cómo se aplica entonces materias como desarrollo de infancia 1 psicomotricidad y juego salud y prácticas de cuidado vienen en esa vía de una manera muy fuerte a conceptualizar el cambio de concepción la materia de ética es para nosotros fundamental porque en ICESI es imposible pensar una intervención profesional sin pensar la dimensión ética y había una pregunta que me habían hecho de la frente a la investigación nuestra idea efectivamente es generar un seminario investigación 1 y 2 en el cual los profesionales empiecen a hacer una mirada de su quehacer profesional y desde una mirada reflexiva puedan generar una investigación propia a su quehacer y estamos hablando de generar una sistematización que se llevaría a cabo entre tercer y cuarto semestre y ese sería el trabajo de grado en segundo semestre viene la segunda parte desarrollo de infancia 2 y empezamos a trabajar en pro del diseño de actividades educativas porque ustedes ven que nuestro énfasis es diseñar implementar y evaluar que vendría a generar en el nivel 3 el diseño de programas y planes educativos luego viene salud y prácticas de cuidado 2 seminario investigación 2 y con eso cerramos el semestre segundo aquí el énfasis como ven está en desarrollo y en un cambio de concepción por eso el especialista allí va a recibir todo ese peso ese cambio de concepción y ya en tercer semestre vemos una lectiva que tiene un énfasis de trabajar aquellos aspectos que en este momento sentimos que se requieren para generar intervenciones adecuadas diseño de programas y planes educativos educación inicial y sociedad que es una materia muy importante también para nosotros porque para nosotros nuestra ciencia es una ciencia situada hay que contextualizar el desarrollo tiene que tener en cuenta lo social y lo cultural para poder ser realmente valorado y bueno arranca lo que les decía del trabajo de grado 1 que es la sistematización y en el último semestre viene la lectiva 2 y la evaluación de calidad de programas y planes educativos que es la continuación de diseño de programas y planes educativos aquí ya vamos a hacer un trabajo sobre evaluación de programas y vamos a hacer una mirada de política pública en marco legal que no nos coloca solo en Colombia sino en Latinoamérica para empezar a pensarnos este cambio de concepción de infancia que implica y vendría el trabajo de grado 2 entonces con estas cuatro semestres 17 cursos 46 créditos tendrían ustedes esta maestría completa y la dedicación promedio esperada es 20 horas por semana que ustedes manejarían como lo dijo Iván y Lina en el tiempo que ustedes pues tengan para ubicar para el estudio y con la posibilidad de que al ser virtual pues casi que lo pueden llevar a donde están ustedes bueno preguntas que de pronto ya volvemos a minimizar la pantalla gracias Carlos entonces nos preguntas buenas tardes buenas tardes Naydi hola como están Dios me los bendiga yo quería saber si o sea la maestría es 100% virtual o hay posibilidades de tener tiempos presenciales ah bueno que sea 100% virtual no significa que no tenemos encuentros sincrónicos nosotros nosotros abrimos plataforma por lo regular los miércoles enviamos un correo para que todos los estudiantes estén listos para abrir la plataforma y a partir del siguiente día como ellos lo contaron estamos en disposición de la atención en 24 horas de una respuesta a preguntas específicas y hacemos encuentros sincrónicos uno si se requiere para trabajar o ampliar un concepto o para el cierre de cada módulo una materia como desarrollo infancia tiene tres módulos entonces tuvimos cuatro encuentros sincrónicos y el encuentro sincrónico tiene pues lo ubicamos en un horario casi siempre después de las 5 o 6 de la tarde para que todos puedan estar y se graba todo es grabado y quien no pueda estar en la en la reunión por X o Y motivo pues tiene la posibilidad del acceso a la grabación para nunca estar como por fuera del trabajo y hacemos pues no la atención como lo nombraba también Iván de trabajar un poco en esas retroalimentaciones que realmente son un seguimiento muy profundo al proceso Gracias y en cuanto a los costos de de la maestría y formas de pago porfa Carlos te cedo la palabra Claro que sí profe con mucho gusto en un momentico yo coloco el video para que me puedan ver listo Mucho gusto ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Andrés Londoño soy el coordinador de educación virtual de la Universidad de Icesi y bueno muchas gracias a Naidi por su intervención Naidi el proceso el valor de la de cada semestre de la maestría es de 5 millones 680 tenemos en este momento posibilidades de financiación si así lo deseas las posibilidades de financiación son tres uno puede ser directamente con la universidad la universidad 6 meses de plazo en cada semestre puede ser con el ICTEX haces el proceso directamente con el ICTEX pero como tenemos convenio con el ICTEX si tú realizas el proceso y no tienes ningún inconveniente según lo que exige ese ente puedes tener tu crédito sin ningún inconveniente y finalmente con entidades bancarias las que tú quieras la universidad tiene con todas las entidades financieras las más reconocidas y todo tiene convenios unos van hasta 60 meses y logramos un gran convenio con SUFI que lo teníamos hace 72 meses y ahora lo tenemos a 84 meses cobran un porcentaje aproximadamente del 30% mientras estudias mientras haces tus cuatro semestres o sea que tu cuota va a ser muy baja cuando desarrolles tu maestría y cuando ya tengas tu título ya al finalizar tu maestría te cobran el 70% siguiente en los meses que restan pero como te digo hay hasta 84 meses con ellos y tienes esa gran posibilidad gracias Carlos hay otra pregunta que nos hacen acá y es un poco en relación a los trabajos grupales los trabajos grupales digamos que en el aprendizaje virtual y eso también responde a otra pregunta que nos están haciendo esta maestría es 100% virtual 100% virtual trabaja con plataforma hay encuentros sincrónicos y quien no pueda participar en los encuentros sincrónicos tiene la posibilidad de verlos grabados y pues está todo el acceso al correo y la retroalimentación y por otro lado entonces digamos que un énfasis del trabajo virtual es el trabajo colaborativo entonces cada cierto tiempo cada una de las materias tiene trabajo colaborativo y se trabaja en grupos de 3 2 estudiantes y es una digamos una forma también de co-construir conocimiento no todo es virtual no perdón no todo es grupal pero sí tiene un énfasis en el trabajo colaborativo no sé si hay otra pregunta que nos quede por allí ¿qué otros criterios tienen en cuenta para la admisión? pues inicialmente se pide un ensayo un ensayo que tenga que ver con una pregunta propia sobre la educación integral la atención integral la infancia y pues se pide el proceso de admisión pasan una entrevista en la entrevista tratamos de oír y escuchar como un poco más allá de las preguntas que uno hace clásicamente el interés genuino que tengan y el énfasis en la maestría para poder aclarar preguntas entonces digamos que hay que tener un título por supuesto de pregrado y presentar como los papeles que pide la universidad para la inscripción de la cédula los datos del grado y luego el ensayo y luego viene la entrevista y después de eso ya sigue el proceso de la matrícula en este momento lo tenemos semestral y como les dije a ustedes arrancaría el segundo semestre en enero y si todo va bien volveríamos a arrancar maestría en el 2021-2 o sea semestralmente tenemos entrada la maestría no sé no sé si tienen alguna otra pregunta bueno les agradecemos a todos por habernos acompañado en el chat están los datos para ubicar a Carlos en la página web también encuentran todos los datos de la maestría muchas gracias de nuevo a Lina y a Iván por habernos acompañado muchas gracias profesora por invitarnos a la universidad muchas gracias a todos y bueno los invito a que hagan parte de nuestro proyecto muchísimas gracias muy amables mucho gusto los invitamos por favor para finalizar que nos dejen en el chat las preguntas que tienen yo sé que a veces es difícil un poquito la participación pero bien puedan si quieren escríbanlas ahí por favor para que nos queden en el chat y podamos responderles si gustan nos pueden dejar un correo electrónico o nos dejan un whatsapp si quieren que sean atendidos directamente para brindarles todos los beneficios que tenemos tenemos también beneficios si las personas inician y se anticipan al cierre de matrícula que es para la mitad de diciembre tenemos unos beneficios económicos entonces pueden pueden contactarnos para eso dentro del chat dejamos el dato de nuestra asesora de ingreso y matrícula también para que les amplíen y les atiendan personalmente muchas gracias que esté muy bien gracias gracias